Hola amigos de TN3, aquí estoy en una esquina de Miami donde hay unos mulas aquí en la esquina protestando sobre las medidas del presidente Barack Obama, ok? A ver, ¿cuáles son sus exigencias, señor? No, 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 nosotros queremos que Obama tumbe todas las leyes esas que ha inventado durante su periodo para Cuba. Eso se tiene que ir abajo ya. ¿Todas las leyes? Sí, claro, todas las leyes, porque si no nos vamos a quedar nosotros sin trabajo. Permiso, mira mi corazón. Pero, ¿por qué tú me quitas siempre? Pero espera un momento, mi vida, que yo tengo que hablar. Porque fíjense lo que les voy a decir. Esa ley nueva que están poniendo de los ferris, ahora resulta que los cubanos se van a montar en el barco ese con todos los matules que caben ahí. Y entonces nadie va a necesitar mandar el paquete para Cuba y nos vamos a quedar nosotros sin trabajo. Bueno, si se puede contar todo con todos los matules, con bastante cantidad de matules, es bueno, ¿no? Será bueno para ustedes, pero no para nosotros que vamos a vender el trabajo. Míjame, míjame, míjame. En el cerro, es un ladista, Obama es comunista. En el cerro, es un ladista, Obama es comunista. Oye, aténme para acá. Oye lo que te voy a decir. El problema es que si el ladito es ese, que ahora todos los americanos quieren ir para Cuba en el barquito, pues inmediatamente eso es una violación para nosotros. ¿Te das cuenta? No va a salir porque Cuba, atiéndeme bien, es una dictadura. Eso, ahí hay que caer. Pero déjame decirle, ustedes van a Cuba todas las semanas también. ¿Quién? No, yo. No sé. Oye, mira a ver qué se lo ha querido. No, no, no. No, no, no. Aguacate, pepino, Obama es asesino. Aguacate, pepino, Obama es asesino. Señor, pues a un mensaje de que Obama no ha matado a nadie tampoco. Oye, ceguera. Mira. No, 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 ceguera no. Ceguera no, no gueras. O ansi no gueras. Tú mismo, el presidente Barack Obama, ha renovado las relaciones con Cuba. Y eso es un acto de traición contra nosotros, las mulas cubanas. Obama, traidor. Obama, traidor. Obama, traidor. Obama, me duro, tú eres un cabrón. Oye, no. ¿Qué es esto? Oye, no, trajita. ¿Qué me pueden decir entonces de esas aerolíneas norteamericanas que van a hacer los viajes? Esto es una flagrante viola, flagrante. ¿Cómo? Bueno, ya, una flagrante violación a nuestros derechos. Porque te da cuenta que si esos aviones empiezan a llegar a Cuba, los precios de los pasajes van a bajar. La gente va a tener que pagar menos por su paquete. Y entonces nosotros nos vamos a quedar sin trabajo. Y sin la necesidad de transportar la puerta. Pero bueno, si bajan los precios es bueno también. ¿Por qué? Mira, eso no es bueno para nosotros. Además, déjame explicarte una cosa. Una mujer como yo, yo soy una mujer sola, mi corazón. Tengo un trabajo con horario abierto, no tengo jefe. ¿Dónde yo voy a conseguir una cosa como esta si se acaba esto? No, no, mira mi caso, señores. Por favor, mira. Mira, yo estoy deshabilitado. ¿Entiendes? Yo con esto, los únicos caballeros que yo hago, y ustedes lo saben, yo no digo mentira. Yo digo que me gano son dos mil dólares a la semana. Oye, se me lo quita, me muero de hambre, chico. Y yo también, lo que sí, porque yo tengo tres, tres mudos en mi casa que van a tener, tres mudos en mi casa que van a tener. Eso es lo que queremos. Aparte, déjame decirle una cosa que usted necesita saber. Nosotros queremos que salga Donald Trump como presidente. Ah, mira, que si viene Donald Trump, él va a quitar todas esas cosas que inventó la guamita esta y no va a entrar ninguna gracia con los cargos. El negocio de los cargos, principalmente de Cuba, es el turismo. Y Donald Trump, el negocio de Donald Trump son los hoteles. Bueno, como pueden ver, quieren votar por Donald Trump, porque piensan que Donald Trump quitará la ley que puso Obama. Incluso la ley que puso Obama, que había puesto urnas anteriormente, que iban a Cuba cada tres años solamente. ¿Qué, qué, qué, qué digo? ¿Qué fue lo que tú hablaste, niño? Sí, porque recuerden que cuando entró Obama a la presidencia, había una ley de Bush que decía que los cubanos iban a Cuba cada tres años solamente. Y ahora van cuando le dé la gana. Y por esa misma ley surgimos nosotros. Caballero, espérate un momento, que yo creo que yo estoy entendiendo una cosa. Si sale Donald Trump presidente, va a quitar la ley que puso Obama, que podemos ir a Cuba cuando nos dé la gana X cada tres años. Entonces se nos va a acabar el negocio. ¿Cómo? ¡Túmbacatado y pum! ¿Qué? Oigan acá. Un, dos. Un, dos, tres y... Obama, 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 Obama. ¡Fu, fu, el tipo eres tú! Eso. ¡Obama, fu, fu, el tipo eres tú! Bueno, como pueden ver, están votando ahora por el presidente Obama de Cuba. Y las mulas que están aquí en esta esquina, en la calle de Miami. Seguimos informando. ¡Obama, Obama, Obama, mi hermano, qué rico serenalo! ¡Espare el estrés, ya encontré! Un, dos, tres, TN3. ¡Espare el estrés, ya encontré!